CER 360 es un programa comunitario de atención a personas con discapacidad física y sus familias que por razón de distancia, pobreza o condición física limitante, no pueden llegar a los centros donde opera CER de Puerto Rico. Utilizando una clínica móvil, profesionales en áreas médicas de terapia física, ocupacional, del habla y lenguaje, trabajo social, psicología y otras que se identifiquen y que sean oportunas estarán visitando comunidades a través de toda la isla. En cada comunidad, CER 360 realizará evaluaciones para identificar áreas de necesidad, así como recomendaciones y referidos puntuales sobre lo que sería deseable proveerse para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la persona con discapacidad y su familia. CER de Puerto Rico, la voluntad de todo un país.